muy buenas amigos culés qué tal estamos vaya pesadilla el real madrid empieza la temporada como la terminó es decir ganando otro título el partido como habéis visto pues en general el madrid ha sido superior el intras por cierto de pena vaya equipo vaya equipo de pena dan pena verlos jugar este no es el mismo intras que nos ha eliminado en la uefa este no es el mismo equipo imposible que sea el mismo equipo porque parecían deambulando en el terreno de juego y el gran madrid pues sigue con lo mismo es decir courtois que ha salvado al madrid con dos ocasiones del equipo alemán clarísimas y luego lo de siempre vinicius y benzema este equipo es vinicius y benzema les quitas a los dos oa uno de los dos y no ganan a nadie total yo voy a reconocer una cosa el madrid ahora mismo es el equipo abatir me duele me duele decirlo pero lo reconozco es el equipo abatir y nosotros los culés sobre todo nuestro querido barça su gran objetivo va a ser derrotar a este madrid y sobre todo quitarle todos los títulos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cueste nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo